El tiempo pasa que no te puedo olvidar El tiempo pasa que no te puedo olvidar Precisa hasta el punto de irte a buscar El tiempo pasa que no te puedo olvidar El tiempo pasa que no te puedo olvidar El tiempo pasa que no te puedo olvidar Precisa hasta el punto de irte a buscar El tiempo pasa que no te puedo olvidar Precisa hasta el punto de irte a buscar El tiempo pasa que no te puedo olvidar Vivirás Yo como te recuerdo será porque te quiero El tiempo pasa que no te puedo olvidar El tiempo pasa que no te puedo olvidar Vivirás Vivirás Yo como te recuerdo El tiempo pasa que no te puedo olvidar Vivirás Yo como te recuerdo será porque te quiero Yo como te recuerdo Es que no te puedo Porque se está cantando No te recuerdo No te recuerdo ¡Gracias!